PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México una demanda de amparo indirecto en contra de la integración de las segundas ternas de las personas a integrar la Comisión Reguladora de Energía. El documento fue entregado a las 13.25 horas del día de ayer por el senador del PAN, Julián Rementería, del puerto, en donde se reclama la integración de la propuesta de las ternas, es decir, aunque se cumple con la ley en el sentido de que el presidente, luego de haber sido rechazado por el Senado, las ternas pueda designarlos, lo que está señalando la oposición es estas ternas, bueno, esta segunda envío de ternas, pues se repiten los nombres y eso hay que frenarlo. Para platicar y abundar de ello, saludamos en la línea telefónica con mucho gusto al senador Mauricio Curiel, ex coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta. Muy buenas tardes, senador, gracias por estar con nosotros. Bueno, bueno. Buenas tardes, senador, ¿nos escucha? Perfectamente, muchas gracias, aquí a la orden. Gracias. Preguntarle, la postura ya se da en el marco legal de estos hechos en el sentido de, pues, contrarrestar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué va este amparo, senador? Bueno, el amparo ya se metió el día de ayer, sin embargo, pues sí, lamentamos muchísimo la decisión del presidente de no cambiar la terna, sobre todo en un tema tan complicado y tan urgente y tan necesario como es el tema de la Comisión de Regulación de Energía y que hayan metido personas que no mantienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni lo peor de todo, ni la actitud para ser servidores públicos. En un país hay un quiebre siempre cuando hay ignorancia y cuando hay arrogancia, que fue lo que vimos estos días en las entrevistas que hicimos con los ponentes y estamos sumamente, pues, decepcionados de esto, pero estamos también siendo muy dignos y muy firmes de que hicimos lo mejor para el país. Senador, en este sentido, en el marco legal, ¿qué es lo que sigue? ¿Queda sin efecto este amparo que ustedes pusieron ante las autoridades? ¿O qué es lo que sigue? Toda vez de que ya los designó el presidente. Habrá que ver qué dice el Poder Judicial, nosotros ya hicimos parte, ya le pusimos el amparo, ahora viene el Poder Judicial que decida y a ver si no es una causa, quizás es un tema que ya causó efectos, quizás ya lo pueden separar, pero nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Senador, finalmente, ¿qué respondería a lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que dice, es un orgullo que se haya rechazado dos veces la terna porque esto no había pasado antes, significa que hay algo distinto. ¿Cómo lo toma? No, definitivamente, por supuesto que no coincido con el presidente, necesitábamos tener, ellos van sin la protección del Senado, nunca se había visto esto, creo que le falta muchísima legitimidad y lo que vemos es una cooptación total de los órganos autónomos y esta colonización que se está haciendo y la degradación que se está haciendo de unos órganos tan importantes como es la Comisión de Reusión de Energía, donde vimos todo lo que pasó ayer, todo el proceso estuvo viciado, desde la forma en que metieron el punto de acuerdo para hacer la votación. Creo que hubo una gran cantidad de billetes y creo que hubo una gran soberbia por parte del grupo mayoritario. Creo saber su respuesta, Senador, pero finalmente, ¿el Ejecutivo está metido o hay un brazo del Ejecutivo en el Senado de la República? Yo creo que, sin lugar a dudas, hay una gobernanza total de él para el grupo mayoritario y eso definitivamente le golpea y vulnera el poder legislativo. Senador, le agradecemos, nos tome la llamada, sabemos que tiene mucho trabajo en la Cámara, estamos al pendiente y en comunicación. Me encantará, cuando disponga, muchas gracias. Muy buenas tardes, es Mauricio Curi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.